El mundo ayer me tuvo, me tuvo por aflejido El deseo de mi amigo, pero todo fue perdido El deseo de mi amigo, pero todo fue perdido Adiós, todo mundo Ya se va el que te servía Hoy me dedicaron a Cristo y ya senté sus palabras Aquí hago mi renuncia, voy a Servir al que salva Gloria a Dios, que Dios te viva Cristo vive, gloria al Señor Gloria a Dios, que Dios te viva Gloria a Dios, que Dios te viva Gloria a Dios, que Dios te viva Aquí se acabó el orgullo Ahora yo te aborrecho Porque tú no me ayudaste Por esto de ti me aparto Aleluya, gloria a Dios Adiós, todo mundo Gloria a Dios, que Dios te viva La vida se viva Que alguien te viva Ahora yo te viva Hoy me dedicaron a Cristo y ya senté tu palabra ¿A qué hago mi renuncia? Voy a Servir al que salva ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡Gloria al Señor! ¡Aleluya! ¡Gloria al Señor! ¡Mi alma te alaba! ¡Gloria al Señor! ¡Gloria al Señor! ¡A donde te pares, ahí está Él! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria al Señor!